Música Nuestro plato principal es arroz de setas y foie. Los ingredientes son setas variadas, foie, arroz, sal, ajos tiernos y magret de pato. Se hace una base de caldo con un poco de huesos de ternera, de huesos de cerdo y trocitos de pato y magret de pato. Y con ese caldo luego haremos el arroz. Música 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 Música